Esta relación no durará mucho. Hande Ersel y Hakann Savansi cayeron en el lenguaje de las redes sociales. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Le agradecería que me apoyara suscribiéndose a mi canal para estar informado sobre los últimos y más precisos temas y proyectos de la agenda sobre los jugadores turcos que admira. Hande Ersel y Hakann Savansi que han estado viviendo juntos en los últimos meses y no se han caído de la agenda, se negaron a estar juntos por un tiempo. La pareja, que fue a la cámara juntos después de las vacaciones en París, luego fue a Finlandia para ver la aurora boreal. Tras las románticas vacaciones, la pareja, que iba de la mano de la cámara, se sentó en la agenda de las redes sociales. Aquellos que notaron ese detalle comentaron, no es una buena señal. Hakann Savansi y Hande Ersel, que estaban en la agenda de la revista, se fueron de vacaciones a París el otro día. Freshlovers, que se exhibieron en el aeropuerto de Estambul a su regreso de París, luego se fueron a Finlandia para ver la aurora boreal. Hakann Savansi regresó a Estambul después de unas vacaciones de dos días y se vio a Hande Ersel tomados de la mano en el aeropuerto. Ese cuadro cayó en el lenguaje de las redes sociales. Savansi, que no aparecía antes con ninguna de sus novias, regaló una imagen junto a Hande Ersel. Esta imagen cayó en el lenguaje de los usuarios de las redes sociales. La razón es la desgana de Hakann Savansi. Los usuarios de las redes sociales que hicieron análisis de relaciones tomados de la mano no encontraron esta relación muy saludable. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Hemos llegado al final del vídeo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Estén atentos a mi canal para estar informados sobre las últimas y más precisas noticias y proyectos sobre los jugadores turcos que admiran a Dios.